¡Hola chicos, soy Herier! ¡Bienvenidos! ¡Hostias! Espérate Oye, te... por favor, ahora Bienvenidos a un episodio de Star The U, ¿vale? Por cierto, perdonad esta sombra, pero es de noche Bueno, lo he dicho ya en los vídeos de hoy Estoy grabando de noche y como solo tengo un foco y está allí, ¿vale? Y me falta uno allí Entonces, por aquí guay, pero por aquí crea sombras, ¿sabes? Así que perdón si se molesta Pero no puedo hacer más Eh... ¿Vamos o qué? Está arriba, vale, let's go Vale, ¿qué tenemos que hacer hoy? Cuñú Ha pegado un friseíto ahí Uuuuh... Primero vamos a hacer esto Recoger los humos de patata Que creo que ya está listo, ¿no? Sumo de patata Bueno, tenemos la misión hecha ya Aceite de trufa, lo vamos a vender ahora Uva, vinos... Vale Me gustaría ir a la... A la mina calavera, ¿eh? Aquí he puesto esto, por cierto No lo he puesto, Henry ¿A qué esperas? Eres como... Pregunto, ¿eh? No, esto no Eso ¿Era eso? Sí Vale, tengo que poner el producto Ok Vale, no me metas presión, ¿eh? Por favor, me estreso ¿Qué nos hacía falta? Ah, era madera Coño de la madre Lo que nos falta es la madera Sí, ¿no? Bueno, pues habrá que coger un poquito de madera de aquí Esta, por ejemplo Eh, madera noble Ah, ese era el de madera noble Papito Escúchame Había fertilizante de árboles, ¿no? Espérate Había un fertilizante de árboles Si no me equivoco Fertilizante de árboles Espolvorear sobre un árbol salvaje Para asegurar un crecimiento Me mordió la lengua Rápido Incluso en invierno No funciona para árboles de fruta Fibra vegetal Piedra Coño Me mordió la lengua, gente Soy imbécil Pregunta seria, ¿vale? No hay más árboles por aquí Uh, aquí Trufita Ok Vale, voy a hacer un fertilizante de esos Y planto Bueno ¿Para qué hay que ir por culo, tío? ¿Para qué? ¿Para qué? La madera noble ya la aprovecharé Diamantes Vale Es que esto que hacía ¿Esto qué era? Ah, prensa de geodas Es verdad Que era con carbón Por cierto Gracias por los consejos del autómate Que alguien me lo dijo, ¿vale? Que podía poner la miel Y tal Para acelerar el proceso Y todo eso Vale, muchas gracias De verdad Por los consejitos que me dais Porque yo a veces estoy full despistado Luego me pondré con todo ello ¿Vale? Tengo que jugar fuera de cámara Tengo que empezar a jugar más fuera de cámara Para acelerar un poquito Pues el proceso de Pues la progresión Ahí las colifrores Ojo Que rápido recójo, ¿no? ¿Cuatro trufas? Chicos, ¿os habéis vuelto locos? ¡Otra trufa! ¡Se han vuelto putos locos! A ver, el melocotonero este Ya está bien El avaricoquero, perdón Esto ya está listo ¿La coliflor me la pedirá la cocina? No lo sé Pero los voy a dejar aquí Bueno, esta no La de oro no Paso Las trufas Pues aquí arriba Y... Pum 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 Vamos a darle cariñito A nuestros amiguitos del establo A estos Esto por aquí ¡Ah! Lo de... Hostia, lo de pan me da tiempo, ¿no? Dos días Porque no puedo hacerlo hoy Que es el festival Mira el conejón de ahí ¿Pero cómo, qué? Ven aquí A ver, Janisky Vale, gracias ¿Qué hay aquí? Vale, mermelada Se está haciendo más Mermelada Mayonesa Mermelada ¿Sabes? Tocate las narices Eh... Vámonos Entonces Ya está, ¿no? O sea, no hay nada más que hacer Tengo que esperar al día siguiente ¡Otra trufa! Pero, chico ¿Qué os pasa? ¿Por qué me dejan tantas trufas? Por mí no hay problema, ¿sabes? Ah, por cierto La Robin no trabaja hoy en la casa Que es el festival La cabrona se aprovecha de cualquier cosa Para no trabajar Increíble, tío Mira la pan, esa Vale, aquí tenemos Flamenco Conejo de felpa Semillas de fresa Planta de temporada Planta... Estas son muy bonitas, ¿no? Una planta ornamental Que cambia según la temporada Me gusta pinturas Horquilla decorativa Me la voy a llevar, eh Bandera, ¿no? Un par de plantitas Estas quedan guays, ¿no? Sí Ya vemos dónde las ponemos Unas plantillas de esas Quedan bien Eh... Que sí, tíos Que el festival del huevo Que todo lo que tú quieras ¿Dónde está mi chica? Que quiero darle un besito Aquí está Hola, nena Se pone nerviosa Cuando hay mucha multitud ¿Cómo empezamos el evento? Vamos a acabar de esto de una vez, eh A mí no me gusta Me pongo nervioso también ¿Dónde empezamos el evento? ¿Dónde está el alcalde, tío? ¿Para empezar el evento? Ah, aquí Sí, empecemos ¿Voy con el bufo del café? Porque si voy con el bufo del café He ganado, ¿no? Hago trampas Estoy grabando Tengo audio Vale Está bugueado esto, ¿verdad? Creo que no tengo el bufo del café O sí Voy rapidillo, ¿no? Me da la sensación De que voy rapidillo Ahí hay un huevo blanco Coño Había un huevo en el... En el muelle Tío, este evento Nunca lo gano Hay otro ahí No veo más Ahí hay otro Ahí hay otro No veo más, eh Aquí Ah, me dejé el del muelle Habría llegado a 10, ¿verdad? Ah, mira 10 huevos 10 huevasos Mira, había otro en el perro Y en el muelle eran 12 Pero no puedes cogerlos todos Creo que es imposible, ¿verdad? A ver, he ganado No me jodas Esto he ganado yo 10 huevasos Hombre, por favor No me llegas a dar el primer a mí Y te denuncio, ¿sabes? A la policía A la Guardia Civil Al Seprona Te denuncio a Bill Gates Yo qué sé, tío Vale, pues hagamos una cosa Y es... Sombrero de paja Ligero y fresco El sueño de todo granjero Toma Toma sueño de granjero Uy Chicos, ¿qué hago con las putas pieles? ¿Me lo habéis explicado en algún comentario y no lo he leído? Lo de las pieles ¿Dónde pongo esto? No puede ¿Esto cómo se coloca? Puede colocarse dentro de casa ¿Puedo colocarlo aquí dentro? ¿Puedo colocarlo aquí dentro? ¿Pero cómo voy a colocar esto dentro de casa? Ah, se tiene que colocar en la pared A ver Aquí no vale ¿Pero cómo voy a colocar esa mierda dentro de casa? Si eso es un... Eso es para decorar fuera La horquilla es para decorar fuera No en la casa Vamos a ver Vuelto a los peces Los peces Los peces se... 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 Me lo habéis dicho, ¿vale? Os he leído ¿Cómo voy a colocar eso dentro de casa? Si es súper feo para casa Bueno, que más da Ah Puede hacerlo ahí Apoyado en la pared, ¿sabes? Eso está mejor en la... En uno de los establos o algo de eso, ¿sabes? Digo yo Las trufas, hay que trabajar eso Eso habría quedado todo guapo Por tus plantitas de temporada Pum Pum Y pum, ¿sabes? Y ahora estas también Pum, pum Tío, qué alegría me dan las plantas, de verdad Las plantas me dan una alegría de vivir Es increíble, tío Te lo juro, ¿eh? En serio, me gustan mucho las plantas Una casa Para mí una casa tiene que tener plantas sí o sí O sea, para mí es una necesidad vital Que haya plantas en una casa Eso le da una alegría Y un bienestar Y un entorno Y todo A una casa Que es una locura, tío Vale, último día de la misión esta, ¿eh? Último día Esto hay que llevarlo A la casa de la señora esta Voy a hacer cumpleaños de la rubia, ¿eh? A la rubia que le gusta Eh, girasol, no sé cuánto Coco, tengo un coco, ¿eh? Pata de conejo no tengo Bueno, puedo llevarlo un coco Un coco pocho Esto se está generando todavía Vale Eh, está trabajando la señora Perfecto Esto no va ahí, ¿eh? Las cosas en su sitio, crack Qué cómodo lo de pulsar el clic derecho Y ya darle cariño a todos, ¿eh? Imagino que me dan un montón de trufas Porque tienen el amor a tope, ¿no? Mira, ahí me da otra Yo supo que es por eso, ¿no? Me dan un montón de trufas Porque me quieren Y saben que me gusta el dinero Y la gente sabe La gente que me conoce Sabe que me gusta el dinero Entonces, el mejor regalo Que te pueden dar Uh, otro huevo sombrío Vamos a sacar esto de aquí El mejor regalo Que te pueden dar Es dinero, tío Ya está La vida es así Y no lo invento yo ¿Cuánto tarda esto en generarse? Sentimos que estamos sanos Vale, puedo darle plumas Y coco Y trufa Vale Bueno, la trufa voy a dejarla aquí Porque seguramente me acaben dando más Mira, ahí hay otra Súper temprano, ¿no? A las ocho de la mañana estoy aquí ya Vale Casa de pan ¿Puedo entrar? Hasta las nueve no, ¿no? Abierto de nueve a veinte Ojo Hola Hace algo muy interesante hoy ¿No crees? ¿A ti qué te gusta? ¿Te gustan las plumas de pato? Coño Me estoy haciendo un lío, ¿eh? Lía, no, no es lía Es Penny No le gusta la pluma de pato Esmeralda, diamantes Esquirlas Muffins Disculpa Disculpada ¿Tú quién eres? ¡Ey! ¿Qué quieres ver conmigo? Estoy liado Liado con un balón, ¿no? Asqueroso Eh... ¿Tú quién eres? Alex 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 ¿Te gustan las plumas de pato? No Quiero darle plumas de pato A alguien Mira, ahí va Pam ¿Qué le gusta, Pam? Chiribías Piña colada No sé cuánto No tengo nada de lo que quieras Tengo chumbo Hidromiel O sea, me imagino que esta es hija de esta, ¿no? Pues si viven los tres aquí No logro recadero Tres mil dineros, eh Las crónicas de Solarium Hadas Junimos Y otras fábulas Vale, pues ya estaría Son los que dan los de la... ¿Quién es este? Martín ¿Tú quién eres y qué te gusta, crack? Martín Sumo Helado Vic No sé qué Vale Pues tengo que darle un coco A la rubia ¿Dónde está la rubia? Aquí Tengo que darle un coquito a la rubia Luego creo... Mira, carromato Y quizá molaría ir a... Mira, mi chica ¿Cuánta gente, coño? ¿Es aquí? No, aquí no es Mucha gente aquí, eh Mucha gente aquí Hi, Hayley Hi, Hayley Hi, Hayley Hi, Hayley Hi, Hayley Hi... Yeah, you're here, Sofía Yeah, you're here, Sofía Yeah, you're here, Sofía Yeah, you're here, Sofía Yeah, you're here... Vale, eh... Bueno, le hemos dado un puto coco No creo que haya subido mucho, ¿no? Pero bueno Tiene que haber subido algo, digo yo ¿Dónde está, tío? Ah, Hayley aquí Ah, tres corazones Si salgo y vuelvo a entrar ¿Hay evento o algo? Vámonos Yo siempre limpio bajo los cojines Te toca a ti esta semana No soy tan infantil, Hayley Yo soy la que hace aquí todo en la casa Y lo sabes He leído súper mal eso, ¿no? Vale Ah, es el chico de la granja Chico, la rubia está Cañón Tiene nombre, ¿sabes? El chico de la granja Relator óptico Seguro que tú entiendes mi punto de vista ¿Yo? ¿De qué? Siento mucho meterte en esto, Jerry Hayley se queja porque le he pedido que limpie bajo los cojines Coño, Hayley Es porque los limpié la semana pasada Dejas de quejar, te importa limpiar, coño, mujer Haz tu tarea, haz tu trabajo Pues machista, ¿sabes? ¿Por qué no lo conviertes en tu única tarea temanal? Emily, no te compliques la vida y hazlo, aunque sea esta vez Un poco todo, un poco bruto todo, ¿no? ¿Que no se complique la vida? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Crees que no estoy siendo buena, buena cría, no? ¿Es una niña? Supongo que me toca ponerme a ella, entonces No sé si la respuesta que le da es buena, pero vamos ¿Estás aquí, Sofía? Hola, Hayley ¿He perdido amistad por eso? No, no Vale Quiero entrar aquí A ver si subiendo un punto más la amistad Con este señor ocurre algo Qué bien que me visites Ahora se desnuda, ¿sabes? Toma, anda ¿A quién más le gusta la pluma de pato? Bueno, si no la vende, yo tomo por el culo, ¿no? Vamos al carro ambulante A ver qué nos vende Y... ¿Una runcita de la mina calavera? A ver si sacamos alguna... Esquirla, pero me da una pereza Ir a la mina calavera Que flipas Quizás deje simplemente pasar los días Para tener la casa terminada y verla Yo creo, ¿no? Igual es lo mejor Vamos a ver qué hay en la... Niña, ¿a ti te gustan las plumas de pato? A ver Yes Kit de lúpulos Sashimi Trufa 3000 Baba, tulipán, estofado vegetal Langosta, carne Lentejuelas de verano Tela, planta de interior Es muy bonita esta, ¿eh? Y semilla rara Va, me llevo eso ¿Por qué sí? Porque me gusta gastar Porque me sobra el dinero Porque soy rico Ah, ¿sabes qué puedo hacer? El pico de iridio ¿Cuánto costaba? Eran 20 y pico mil, ¿no? Eh, podría llevar el pico de iridio Dios, cuántas trufas, tío Ni se le vea a esta mujer aquí Vale, pues cojo 5 Que creo que son 5 Y... Esto lo dejamos por aquí Esto lo voy a vender Esto lo voy a guardar Las trufas hay que... Me da tiempo todavía, ¿no? Hacer todo lo que tengo que hacer Y la planta de interior Pues... Yo qué sé, tío Aquí Y ordenaremos eso Cuando esté terminada toda la casa, ¿no? Eh... Pueblo ¿Tengo geodas? Tengo omni-geodas Pero no quiero eso Quiero... Eh... ¿Qué vendes? Carbón 250 Hijo de la gran perra ¿Qué caro héroe es? Ah... Hacha Pico Pico, 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 pico Vale Un momento ¿Me están llamando? No... 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 Oh... No... No... Perdón, urgencias ¿Qué estaba haciendo? Se me ha ido el santo al cielo Ah, me voy para casa Parada autobús Se me ha ido el santo al cielo, perdón Disculpad, ¿vale? Cosas del directo ¿Me duermo ya? Es que no tengo pico, no puedo ir a mí una calavera Me voy a ir a cabo ya La casa no va a estar lista ahora, ¿no? Estará lista creo que la siguiente 450 clavado Día 15 Ah, está lleno Maravilloso Un día hasta que el pico esté... Vale Vivir de la tierra, ¿qué nos dice? Es temporada de frambuesas Ah, sí Esto sigue refinando ahí El aceite de tru... ¡Eh! Habemos sótano Let's go A ver Oh, tenemos barriles Aquí podemos añejar, ¿no? Aquí podemos añejar El queso La miel Quizá A ver Jerry Dicen que has estado echando una mano A la gente del pueblo Parece que todos están muy agradecidos Te concedo el premio Vecino estrella De este mes Acompañado de una pequeña recompensa Metálico Sigue así 500 de dinero Aquí tienes la resulta de una delicia De mi padre Que mi padre suele cocir preparar Cocino a la fuego lento Coliflor gratinada ¡Qué asco! Me gustaría sorprender a mi marido Con un regalo Le encantan los puerros Podría hacerme uno ¿Dónde saco yo un puto puerro ahora, niña? ¿Cuánto tengo los... ¿Cuánta comida tengo los hilos? 76 Cuidado, ¿eh? Ah, tela que... Vale, vale, vale Momento, momento, momento ¿Puedo...? ¿Qué se podía añejar ahí? Vino ¿Tengo algún cofre? ¿Algún cofre extra? ¿Un cofre en los cofres? Este cofre no vale para nada, ¿no? Bueno, da igual Pero está ya colocado ahí Mermelada, no Vale, esos son los quesos, ¿no? Lo que puedo añejar Queso y vino Pero la miel no puedo añejarla La miel, ¿sabes? No puedo hacer hidromiel ¿Cómo hago hidromiel? Necesito hacer un cofre ¿Tengo madera suficiente? 56 Totototototototototo Igual necesito otro Mmm... Yo creo que necesitaré otro, ¿eh? Creo que me harán falta dos cofres Para conectar los barriles de abajo Vale Esto a la puta Esto a la puta Bueno, espérate Ok Esto lo guardamos Pim pam Y podré añejar vino, ¿no? Vino de uva Y esto es vino de manzana Nermelada, no sé cuánto Vamos a probar A ver si se puede hacer eso A ver, yo no sé si colocando uno solo Ah, espérate Vale, yo me imagino que Tendría que colocar dos, ¿no? Para que se conecten bien O todos Ah, están conectados porque Acaba de poner este, claro Vino de ma... ¡Cincuenta y seis días! ¡Qué barbaridad! Y quedan libres cuatro, ¿eh? ¡Cincuenta y seis! Eso son casi dos estaciones Vale, voy a por el queso Que tengo cuatro barriles Ahí ¿Puedo poner más barricas de esas En el sótano? No, no Mira, cuatro quesos Perfecto Supongo que el de cabra, ¿no? Porque el otro no podré La lana todavía está ahí trabajando Diez minutos ¿Cuánto tarda la lana en hacerse? Olivia ¿Qué le gusta a Olivia? Por cierto, mientras esperamos Vino Ah, pero ya los metí todos Jódete Reliquia Máscara Pastel Pastel tengo, ¿no? Ah, lo que tengo es tarta de cangrejos Se parecía Es que No tengo nada De lo que tú quieres Tengo el Age Blue Moon ese Pero no te lo voy a dar a ti Y va ¿Cuánto tarda esto? Cuatro horas Venga, hasta luego ¿Puedo poner más barriles de esos? No, ¿verdad? Son los que trae por defecto el juego Porque ni siquiera son estos Son envasadoras Aquí no hay barril No hay vino Buah, todavía queda un montón para el vino Eh, mermelada Trufa Vale Escucha, pues Dos meses de añejar Eso tiene que valer una pasta, ¿no? Vale Mira esto, tío Siete días para madurar Con estrellitas Ay, mira Si lo doy aquí ¿Sabes? Si lo doy aquí Me abre el cofre Vale, pues Aquí ya no puedo poner más de estos ¿Verdad? Al menos que me haya dado la receta Ah, sí, tonel Mira, puedo hacer Utilizo en la bodega Para envejecer productos Como el vino y el queso Puedo poner más Puedo poner más toneles Maravilloso O sea, una semana para el queso Y... Cincuenta y pico días para lo otro Estamos un poco locos, ¿no? Vale ¿Yo qué le doy a la señora Esta del cumpleaños, tío? ¿Yo qué le doy a esta señora? No le voy a dar un skin La primática Pastel rosa Vino Pues igual Lo que te voy a dar Son los buenos días, ¿no? Y ya está Me voy a la puta cama Me voy a la puta cama No tengo agua Se me ha acabado Vale, perfecto Ya tengo el pico listo Voy a ir a recogerlo Vale, pues entonces ya puedo ordenar la casa Mi pico de iridio Está listo Hostia, está lloviendo otra vez Ay, ayer no regué esto, ¿verdad? Eso sigue trabajando ahí ¿Qué es esto que hay aquí? Ah, de esta ¿Qué es este arbolito? Quita, bobo No me gusta que crezca nada en medio Molestando, ¿eh? Me da un toque terrible Podría poner suelo Aquí Para que no crezca nada en medio, ¿eh? Porque me da un toque Cuando empiezan a crecer cosas ahí en medio Terrible, de verdad, ¿eh? Terrible, apocalíptico Coliflor le queda un día Aquí ya no voy a plantar nada Aquí de nuevo Otro día Sin trufas Vale, estoy trabajando Chicos, me debería poner otro establo, ¿verdad? Y ponerme full serdetes ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tenemos caviar! Huevos de esturión Vale, 130 Huevos frescos de pez Pueden ser envejecidas Y preservadas en tarros Para que adquieran más sabor ¡Ojo! Mira, hay dos ya Let's go No me pone cuánto tarda Igual deberían actualizar el mod El tooltip Para que te diga lo que tarda esto Qué guapa la gallina sombría con los ojos negros Eh, rojos Vuelve un montón Eh, no habrá patas de conejo, ¿no? No Hay plumas Y lana Debería poner un molino aquí, ¿eh? Para no tener que llevar ahora la lana Al otro lado y tal Y la pluma Supongo que la venderé, ¿no? Porque tengo un montón ya Esto aquí, esto aquí Organizar Pum Esto lo venderé, supongo Porque, a ver Quiero encontrar a la gente a la que le guste eso Y... Voy a buscar mi pico Por cierto Pero quiero buscar gente a la que le gusten las plumas ¿A quién le gustan las plumas? Al primero que encuentre se la doy, ¿eh? Mira, a Elliot le he dado full plumas Pero ya le he dado una No le puedo dar más Clint, no Marnie, no Tampoco Emily, tampoco Caroline, tampoco 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 Tío, a todo el mundo le gusta la pata de conejo, ¿eh? Qué puto asco Mira, pluma de pato Eh... Victor Vale, Victor ¿Nadie más? No, o nadie más Sandy Al Victor Al Victor ese nada más ¿Dónde está el Victor ese? Olivia y Victor Es aquí, ¿verdad? Vaya pedazo de casoplón, hermano Eres tú, ¿verdad? Ok Vale, pues toma Toma este El de calidad de iridio ¿Sabes? ¿Cuánta amistad le ha subido? Al tonto este Victor Tenía creo que menos de un corazón Si no me equivoco Victor Uh, ha subido bastante Si entro y salgo ¿Tenemos evento? ¿Tenemos evento? ¿Tenemos evento? ¿Tenemos evento? ¿Tenemos evento? ¿Tenemos evento? Oh, sorry I didn't Perdón, he quitado I didn't see you there No te vi ahí por ahí No te vi Jerry Estoy invitado a una De una lectura De un libro de aventuras Acerca de las islas Ferm Del archipiélago De las islas Ferm Quizá no sepas esto Pero las islas están llenas De peligrosas cavernas No, bueno Perilous No sé qué es Cavernas Están llenas de monstruos No sé cuánto Bla, bla Vale Si los aventureros lo consiguen Ah, bueno Si quieren lo suficiente O algo así Hay como tentáculos Monstruosos Y tremendas medusas No sé cuánto Es increíble que hayan No sé cuánto Bla, bla Dice El clan que protege Las islas Ferm Se llama The First Slash El primer retajo ¿No? O la primera cuchillada Algo así Llevan capas azules Y usan largas lanzas ¿Cómo? And are led by a First Vale Son Pues gobernados Por un Feroz luchador Llamado Econ Marlum Marlum Le conoce ¿Has considerado Entrar en el En el En el En el gremio de los aventureros? Quiero visitar la isla algún día What Creo que Creo que no me ha dejado bien elegir ¿Eh? No No me ha dejado elegir Vamos Tú crees un gafotas De biblioteca Y no No te gusta Todo lo que haces es leer Vale Perfecto Como yo Vale Que le gusta leer Ya Vaya pedazo de casa ¿No? O sea Tener una biblioteca Así en tu casa No veas Gente Yo quiero comprarme Una casita algún día Es mi sueño Necesitas llevarte mejor Con el idea Para entrar en su habitación Wow Mira la pedazo de bañera Hermano Pero no tengas el agua Todo el tiempo ahí Que se ensucia A ver Mira sus barricas Sus barricas y todo ¿Qué es esto? ¿Cómo? Jenkins Order Order Manifest 25 de mayo Del 98 Blah, blah 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 ¿Qué es esto? Buena idea Espérate ¿Qué pone la bola del mundo esta? Bueno Bueno, pero ya estaría ¿No? ¿Qué es importante Ir cumpliendo la misión? Oh Dios Vaya pedazo de tele Esto es la Super NES Y esto que es la Mega Drive Qué guapo ¿No? Vaya pedazo de choza Eh ¿Qué queríamos hacer? Buscar mi pico Eso por empezar Y luego ya Lo vamos viendo ¿No? Mírala ¿No tiene frío o algo? Pico de iridio Sirve para romper piedras Perfecto No lo sabía ¿Hola? Voy a entrar Solo quería un minuto de tranquilidad Qué agradable En verdad Súper agradable Quedarse bajo la lluvia No debajo Exactamente bajo la lluvia Sino ¿Sabes? A resguardo Viendo la lluvia caer Escuchándola Oliéndola Que huele muy rico la lluvia Tío A mí me gusta mucho Eh Misión nueva Todos los lunes Me habéis comentado ¿No? Vale Regalos para George George cree que no le importa a nadie del pueblo Me gustaría demostrarle que se equivoca Una docena de puerros deberían funcionar Son su comida favorita Son de población acuática Por eso desconocidas La población local de Sardina Ha crecido a nivel desproporcionado Bla, bla, bla Me hable los puerros Eh ¿Dónde consigo puerros? ¿Los puerros hay que plantarlos? ¿Los ven de pierre? ¿Por casualidad? A ver Ay Los puerros son de Son de primavera los puerros Escúchame ¿Tienes puerros? ¿No? Eh ¿Dónde compro puerros? En el valle parece más interesante cuando llueve ¿No crees? Totalmente Estoy totalmente ¿Qué iba a decir? De acuerdo Totalmente de acuerdo ¿Dónde compro puerros, chicos? Las huevas de esturión Las vamos a envejecer ¿Vale? Lo que no sé cómo Bueno, no sé cómo no Sé cómo Lo que no tengo espacio En el sótano Así que ¿Dónde las guardo, loco? Ah Voy a guardarlas abajo Coño ¿Dónde las voy a guardar? Jerry Es tonto Muérdelas abajo Lo que te Saca estos cafés de aquí Eh Voy a encargar esto ¿Cómo hago? Así Dale caña, bro ¿No me da experiencia eso? Café 2200 ¿Qué es esa estrellita? ¿Por qué sale estrella? ¿Por qué sale estrella en esta barrica? ¿Para diferenciarlo? No creo, ¿no? Porque aquí hay cosas diferentes Mira, hay de manzana ¿Dónde estaba? Mira De manzana y de uva Y no son diferentes No sale estrella ¿La estrella por qué? ¿Por qué es queso? No sé Muchas preguntas tengo Tengo muchas preguntas Y muchas dudas Y Creo que hemos terminado por hoy, ¿no? No tenemos mucho más que hacer hoy Bueno, puedo recoger lo de aquí Aunque no creo que esté listo Porque no ha pasado casi nada de tiempo Sí Lo que debería comprar Eh, no Mira, miel Miel Albaricoque Esto que guardar todo eso en la nevera Voy a ir a comprar eno Gente Me compraré, ¿no? Hola, bebé Hostia, qué dineral me acabo de dejar Qué dolor Me acaba de doler el estómago, ¿eh? Ay, Dios mío Es que tengo muy poco Mira todo el eno que hay aquí Geri, eres gilipollas Así soy Bueno, pasa nada ¿Cuánto hay? 200 Él es el... ¿Cómo se llama? La cultura del poco esfuerzo, ¿no? Mejor gastar dinero que trabajar Esto Esto por aquí Esto por aquí La miel ¿Podemos envejecerla? No, ¿verdad? Bueno, pues ya estaría, bebés Y creo que por hoy es suficiente, ¿no? Tres días Bastante bien Hemos terminado el sótano Hemos visto un par de eventos Empezamos a envejecer Vino Queso Hemos terminado alguna misión por ahí Los puerros, ¿dónde los consigo? Por favor, ni todo La plaga de hierbajos Se ha causado estragos en tu granja ¿Cómo? La plaga de hierbajos Ya averiguaremos qué es eso En fin Nada Que buenas noches Que me alegro que lo hayáis pasado bien No sé si es así Dejad un buen like Que esas cosas ayudan Consejitos en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito, bros Chaito, bros Chaito 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 Chaito